La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática reiteró su postura de encabezar la candidatura para el gobierno municipal de Uruapan y señaló que María Dododli, propuesta del Partido Acción Nacional, sería buena propuesta, pero para el Senado de la República. En rueda de prensa, donde originalmente presentaría un balance de la jornada electiva interna de candidatos federales, el dirigente estatal del PRD, Martín Garcías Avilés, admitió que existe riesgo de una nueva configuración en el esquema de candidaturas comunes previstas con el PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México para el caso local. A pregunta expresa, Garcías Avilés reiteró que el actual presidente municipal de Uruapan, Víctor Manríquez, sigue siendo su propuesta para encabezar la candidatura por la ciudad productora de aguacate en términos de reelección y señaló que la propuesta del PAN, María Dododli, podría ser una carta fuerte para el Senado de la República. Con un tono más mesurado, en comparación con las últimas declaraciones en que prácticamente dijo que le habían hecho el favor al PAN de integrarlos en la coalición en lo local, cediendo un número importante de candidaturas al Albiazul, Garcías Avilés dijo que esta noche a las 20 horas tendrá una reunión con el jefe de los panistas, José Manuel Hinojosa Pérez, donde esperarían llegar a un acuerdo. Cabe recordar que el diputado federal Marco Cortés Mendoza, considerado principal liderazgo en el PAN, Michoacán actualmente, está registrado como precandidato al Senado de la República como segunda fórmula de la Coalición por México al Frente. El PRD encabeza la primera con Antonio García Conejo. Sin embargo, criterios de paridad han puesto en duda la candidatura marquista y la dirigencia estatal no ha descartado las posibilidades de registrar a una mujer. Con información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín.